Saludito especial de esta semana para Ulises O, Lupita Rodríguez y Pepe Team Zerk Muchísimas gracias por ser miembros del canal, tú también puedes unirte para tener contenido exclusivo en el botón que dice unirse Que está al lado del botón de suscribirse, muchísimas gracias Olis olis, bienvenidos al canal, el día de hoy les tengo una revisión de la color reveal pero esta vez en versión sirenas Así que vamos a comenzar Como siempre nuestra revisión exhaustiva va a empezar por el tubo y lo que podemos ver de este tubo es que es en color turquesa Me encanta que cada weight nueva que tengan estas muñecas siempre saquen el tubo de la parte de arriba de diferente color Y de hecho la imagen promocional también tiene que ver mucho con este color Esta de sirenas es turquesa y vamos a ver entonces lo que nos viene en la caja Como pueden ver tiene 7 sorpresas Aquí nos viene una imagen un poquito reveladora de lo que serían las sirenas Y en la parte de abajo podemos encontrar las imágenes de las distintas sirenas que podemos encontrar aquí en el tubo La verdad están muy bonitas y dan a prometer muchísimo En la parte de al lado nos podemos encontrar con lo que viene aquí adentro Que es una cola de sirena, un collar, un cepillo, podemos cambiar con agua fría el cabello de la muñeca Su maquillaje, una esponja y también con el agua vamos a revelar lo que sería su traje Esta serie aquí viene es la de sirenas Me gusta que de hecho no le pongan letras sino que creo que los emojis y todas las figuritas que sean animadas Siempre las vamos a distinguir en cualquier lugar del mundo Sin necesidad de poner letras, sin necesidad de ponerle un texto Entonces me hace muy bonito que de esa serie le pongan así Solamente un caballito de mar y una conchita Entonces ahora sí vamos a abrir el tubo Y de esta parte se abren, todos los tubos se abren igual Que es lo que me gusta que han mantenido la esencia de estos productos Y como pueden ver aquí tiene que dejarles una tirita Lo cual hace que se abra súper fácil Y mientras la abro déjenme les cuento que las conseguí en tiendas Walmart Ahorita por estas temporadas tienen el anexo de juguetilandia Y ahí fue donde lo conseguí por 379 pesos Entonces ya saben que al final de cada revisión yo les doy una calificación Para ver si les conviene o no comprar una de estas Entonces así es como se ve el tubo Las bolsitas de adentro también son color turquesa Se me hace un detalle súper bonito Y ahora sí vamos a estarlo abriendo Como siempre viene un plástico protector Y este plástico es para mantener todo en su lugar Y ya saben que luego cuando los transportan hacia las tiendas Pues pueden tener por ahí que vengan rotas o algo Y en este caso pues siempre van a venir bien protegidas Por este plastiquito Y déjenme decirles que es la primera vez Que una muñeca viene así con una bolsa de estas Me imagino que porque la muñeca esta vez no la vas a revelar completamente Si no solamente su traje de sirena Que ya lo vamos a estar viendo Como siempre estas bolsitas nos indican si es para mojarse lo que viene el producto de adentro Esta por ejemplo tiene un más y tiene su gotita Quiere decir que si se puede mojar Y otras bolsitas dice que no se puede mojar Ahí está prohibida la gotita de agua Aquí vienen más Ay me encantan estas bolsitas chiquitas Se me hacen súper bonitas Como siempre estas bolsitas no necesitamos tijeras Tienen un abre fácil que son unos puntitos que tienen aquí arriba Solamente para tirar de él Y abrirla súper fácil Esta por ejemplo no dice nada Creo que esta es la esponjita Entonces esta puede ser húmeda o no Por eso no dice nada Y esta también no se va a mojar Y antes de ver lo que sería nuestra muñeca Vamos a estar viendo lo que sería nuestro instructivo Y nuestra guía Esta guía es para saber de las muñecas que vienen Cómo son la colección Y como podemos ver esta colección también viene junto con Chelsea Color Reveal Y con las mascotas Está muy bonito Así que si ustedes quieren ver un video de lo que sería Chelsea Déjenmelo saber en los comentarios Para así poderse los traer Pero está muy bonito Como pueden ver vienen igual Lo que serían las por cada tres Y son cinco diferentes colecciones Muy muy precioso Aquí está Este ya no lo marcas Antes tenían unos circulitos Donde podías marcar como tacharle Que ya la tenías Y esta solamente es una guía para saber cómo son Y cómo va la colección De lo que sería el instructivo Este si viene un poco diferente Ya que nuestra muñeca El cabello por lo visto Ya no viene en pelucas Lo cual siempre les he dicho Que las pelucas son una de las cosas Que no me gustan mucho Entonces voy a ver un poco el instructivo Así a grandes rasgos Y mejor se los explico yo Y como costumbre En estos videos de las Color Reveal Les voy a decir más o menos Las que yo quiero Y la que creo que me va a salir Yo quiero Entre esta azul Y esta como color lila Son como que mi top Pero yo creo que me van a salir Cualquiera de estas dos Yo estoy firmemente segura Que va a salir cualquiera de estas dos Y espero que me salgan estas dos de arriba Porque son las que más Entonces ahora sí Vamos a ver Qué nos depara el destino Primero vamos a empezar con la muñeca Que es la que más interés tengo en ver Y esta no viene seguida a la bolsa Viene así como abierta No sé si es normal eso o no Y sí Justamente salió una de las muñecas Que les decía que Pensaba que iba a salir No de las que quería Pero sí de las que pensé que iban a salir Está bonita la muñeca Está No pesa mucho la muñeca Recuerden que estas no tienen una calidad Así súper excelente Y primero vamos a ver Lo que sería su cabellito Lo que sería su cabello Sí lo trae bastante abundante Cuando les digo bastante abundante Es demasiado Porque de un lado tiene rapado Lo que tiene rapado es pintado Porque hay algunas muñecas Que traen rapado Pero traen un tipo de textura Tipo cabellitos Pero esta no está bien pintado de acá De lo que sería su cabello Vienen dos tonos Morado y turquesa Yo sé que en la pantalla Se ve azul Pero en realidad es un turquesa Un color menta más bien Y de lo que sería su cara Quiero que por favor vean Esa bellísima cara Yo creo que de las que voy a vivir Su cara es una de las cosas Mejores que trae Y sobre todo Que ahora la cabeza Ya la podemos mover A diferentes direcciones De lo que sería los brazos También ya los podemos mover más Recuerden que las anteriores Solamente se podían mover Arriba y abajo Y la cabeza solamente a los lados Esta si gira toda su cabeza Y los brazos ya los podemos extender De lo de su cola Es en color verde Y esto es lo que vamos a descubrir Con agua caliente Entonces vamos a destapar todo Para después ponerle el agua Y aquí vamos a ver Esta si Justamente Es la esponjita Y viene en forma de florecita Está muy bonita No tengo ninguna así de florecita Así que cae muy bien Recuerden que estas esponjas Son deshidratadas Así que las van a sentir secas Y en algunas ocasiones Las van a sentir que están duritas Pero esta va a cambiar su textura En cuanto la pongan en agua Así que no tengan pendiente por ella Vamos a estar abriendo esto Ay es que me encantan Cuando son bolsitas así chiquitas A ver que traen Con su abre fácil Y trae el collar De hecho no sé si pueden Les voy a enseñar Pero justamente la muñeca que me salió Es la muñeca que viene aquí Para mostrarles Cómo es el cambio de ella En las instrucciones Es exactamente la misma Así que estoy muy emocionadísima Porque este collar está súper bonito Viene su lunita Viene Es un collar Es un collar muy bonito Mattel Me estás agradando Esta vez con estas color reveal Porque siempre te digo Te falla Te falla Pero esta vez no Vamos a ver esto Que sería la cola De la parte de abajo De la sirena Es de una tela Medio rara Esa como que Tiene textura Esa como que se expande No sé muy bien de telas Así que no les puedo asegurar Cuál es Pero Siento que arreglándola Un poco con agua caliente Podría quedar Podría quedar Porque no tiene La mejor forma del mundo Por estar en el empaque Y esta se coloca En esta parte De la cola Pero eso ya lo vamos a ver Cuando revelemos La sirena Y lo que sería La última pieza Que es un bonito cepillo No está por demás Un cepillito De hecho quiero que lo vean bien Porque es muy temático Sirena Viene con conchitas Con estrellitas de mar Es en color clarito rosa Y tiene brillitos Está bastante bonito De hecho Como este color Reveal no tiene peluca Creo que se llevan Bueno Se van a llevar Una calificación muy buena Entonces voy a llenar Ahora si El tubo de agua caliente Hasta la marca Que aquí nos indica Y ahorita regreso Recuerden que el agua Tiene que estar Bastante caliente Pero sin quemarse Y si son menores Tienen que pedir ayuda A un adulto Eso es súper importante Entonces ahora si Vamos por fin A poner esta bellísima sirena No sé si la sumerjo toda Bueno voy a tratar Que el cabello no sumergir Y ahí va Y creo que esta pintura Viene con muchísimo más brillo La veo mucho más brillosa Que las anteriores Y vamos a ir viendo Como mágicamente Se le va cayendo Está súper bonito De verdad que Hasta el color del tubo Yo he escuchado personas Que se lo dejan ahí Porque de verdad Está muy bonito Yo no se los recomiendo mucho Porque es pintura Y se puede echar a perder Fácilmente Entonces vamos a dejarla Ahí un poquito Bueno y solamente Bastó que la dejara Unos tres minutos En el tubo Y se le quitó La pintura por completo Algo que me di cuenta Cuando le introducí Al tubo Es que la cola de sirena Es totalmente hueca Y el agua Se le mete por ahí Y pues solamente Como detalle Realmente no le afecta En nada Y lo que me gusta De la cola Es de que aparte De que tiene colores variados Tiene morado Tiene turquesa Tiene negro Tiene glitter También es medio transparente Y tiene la textura Muy bien de las escamas Muy muy bonita Se siente muy bien La textura En lo que sea La parte de arriba Tiene un corpiño En color turquesa Con unas estrellitas En negro y morado De la parte de atrás Solamente es turquesa Todo el atuendo Y está súper bonita La verdad Que sí vale muchísimo la pena Y ahora vamos a ponerle Los accesorios Para que se vea Muy hermosísima La calidad del cabello Ahorita que lo estoy viendo Si es de esa Así como medio esponjosa Pero yo creo que Si se lo alacian Ya les voy a traer Próximamente Un video de cómo alaciárselo Yo creo que quedaría Bastante bien Pero es que sí Trae bastante Y lo bueno Es que nos trae El cepillito Para ponérselo Súper bonito El cabello Y lo que sería La colita Se introduce Solamente por aquí abajo Hace un clic Y ya queda ahí O sea queda bastante grande Vean que Que preciosísima es ella Pero todavía Las sorpresas Con la color reveal No se terminan Bueno aquí tengo Agua fría Y le puse unos hielitos Porque tiene que estar Bastante frío Y voy a poner ahí La esponjita A que se remoja En el agua bien fría Y esta nos va a servir Para revelar Algunas cosas De nuestra muñeca Bueno vamos a empezar Primero por la cara No estoy muy segura Si eso se quita Con agua fría Ah bueno Si tiene que estar caliente Vamos a introducirla Porque esto ya se notaba Me imagino que por el clima Es que ya se notaba Este make up Lo voy a poner en agua caliente Si con agua caliente Se ve sin maquillaje Absolutamente nada Que preciosísima es Ahora le voy a poner El agua fría Con la esponjita Y ya se tiene que ver Todo el maquillaje Vean Empieza por arriba De las cejas Y también con los labios En color morado Súper súper bonita Y se ve bastante Bastante intenso Parece hasta los ojos También se le ponen De color morado Y color turquesa Muy bonito el maquillaje Que trae estas muñecas Y como lo puse En agua caliente Su mechón Se volvió azul Quiere decir Que cuando le ponga Agua fría El mechón Se va a convertir En un morado Y pues ahí está La muñeca Puede ser De varios colores Dependiendo de la temperatura Se me hace Súper bonita Y ahora sí Vamos a A la revisión total Y qué calificación Le daría yo A esta nueva Color reveal Bueno creo que esta vez Mattel No se escuchó A los consumidores Y pues sí Cambió bastantes cosas Primero lo que sería La articulación No la cambió A que no sea La más sencilla Que tienen Sino ya tiene Un poquito más De movimiento Lo que sería La cola Los colores Las texturas Todo lo que tiene La muñeca La verdad se lleva Un 10 de 10 El maquillaje 10 de 10 Que ya no tenga La peluca A ese sí le voy a poner 9.5 Porque el cabello Sí está de una textura Como muy de plástico Barato Eso es algo Que no me encantó Pero en cuanto A la cantidad De cabello Que tiene Cómo lo tiene Y sobre todo Que ya no tenemos Esa horrorosa peluca Pues le voy a dar 9.5 En general Toda la muñeca Le voy a dar 9.5 Creo que en cuanto Al precio Por 379 pesos mexicanos La muñeca Completa en sí Está muy Muy pero muy bonita Y como siempre Todos los códigos Que vaya yo Encontrando para México Se los voy a dejar En la cajita de información Y también me gustaría Saber qué calificación Le darían ustedes Recuerden que Siempre leo Todos sus comentarios Y recuerden Regalarme un like Si les gusta Este tipo de videos De la color reveal Porque a mí la verdad Es que me encanta Traérselos a ustedes Y muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos A la próxima Adiós